¡Vaya! Leyesa de Jennifer Iglesias, felicidades, por favor, dame un poco de reto. Mira, por favor, no nos coordinamos, mirofe. Dame una vueltita, otra. ¿Un perrito? Nos lo regalaron. ¿Un perrito? Ah, que descansen los perritos. No, un suéter de perritos. Ah, un suéter de perritos. No, no me regalas. ¿Tú sabes, tú lavas de perrito, ropa de perrito o así? No, pues no tengo. No, no me gusta, imagínate, luego lavar ropa de perrito llena de pelos. ¿No lavas ropa de perrito? No, no, pero no para nada. Pago. Fíjense que los extrañé mucho. No me digas más, aquí están las imágenes de dónde estaba Jennifer Iglesias. Ah, la presa de la boca. Sensacional, paráquia de Nuevo León. No hace falta explicar, fue en un catamarán, en la presa de la boca. Está en la plazoneta, mira. Si usted nos ve desde fuera del área norte, la presa de la boca es un balneario. Oye, qué crecido está el río Santa Catarina. Mira nada más. No, fue en Cancún, Jennifer, fue usted una de seis. Sí, estaba en Playa del Carmen el fin de semana. Fuimos a la despidida de Mariana Ayala, ya todo el mundo sabe que se nos casa este próximo 16 de febrero. Y bueno, fuimos a darle la despidida de soltera. Y en lo que respecta a Mariana, ¿sí se despidió como se debe? Yo creo que sí. No creo que le haya quedado, pues ahora sí, que se haya quedado con las ganas de más despedida. Yo creo que sí se fue muy bien despedida. Ya está en Monterrey. ¿Crees que tuvo suficiente diversión por allá, Mariana? Sí, por supuesto. Hubo muchos videos, perdón, ahí por mis redes sociales y muchos que no se tomaron tampoco. Yo creo que sí, se la pasó muy bien en conjunto con todos los que estuvimos por allá. ¿Cuánto se tomó el tejer este traje de baño? Esa es la carpa de la MLB cuando llueve. Esa es la que pone. Es una falla. Nada más que ahí donde fueron las fotos, pues obviamente no había. Había mucho viento. De hecho, el último día, el domingo, nos tocó. Es una problemática fluvial la que tiene Playa del Carmen. Si nos ve a alguien desde... Vamos a decirte que el viernes que llegamos, fuimos a un antro muy conocido que se llama Coco Bongo. Pero Coco Bongo, ¿no es exacto? ¿Fueron a un antro y luego? Ah, bueno. Fuimos a un antro muy conocido que ya todo el mundo ubica en Cancún o en Playa del Carmen. Así se fue. Así se fue. Lo que quería volver a decir. Bueno, y me tomé mucha foto con la gente que estaba por ahí, que nos reconoce tanto en las noches de fútbol como en el show. Y pues bien agradecida con toda la gente que estaba por allá tomando vacaciones. Bueno, la gente que se reconoce del show es la que estaba afuera vendiendo. Sí. Estaban adentro consumiendo botellas. Gracias.